En tiempos de pandemia, la implementación de diversos medios y mecanismos para impartir la educación han hecho que se visibilicen con mayor fuerza las necesidades y requerimientos de apoyo de todos los estudiantes, obligando a las instituciones educativas a pensarse en una educación más accesible que llegue a todos en sus casas. Herramientas como las plataformas de aprendizaje digital, las clases por video, las clases por radio o televisión han sido las mayores aliadas. Sin embargo, sus alcances o limitaciones dependen de que se generen las condiciones de accesibilidad para todos. Bajo este marco, los estudiantes con discapacidad en este momento coyuntural tienen un aporte importante a pensarse una educación accesible para todos. Sus requerimientos de apoyo que históricamente han sido tomados y abordados de manera particular en este momento se pueden convertir en una oportunidad de aprendizaje para todos los estudiantes. Por ejemplo, los requerimientos que tienen los estudiantes con discapacidades sensoriales hacen que el profesor se piense diferentes formas y mecanismos para presentar y evaluar la información. Los subtítulos, por ejemplo, para estudiantes son los que manejan el español escrito o la descripción de los elementos no textuales para personas ciegas o con baja visión se convierten también en oportunidades para estudiantes cuyo canal preferencial para aprendizaje es el visual o el auditivo. También los requerimientos para estudiantes con trastornos del espectro autista hacen que los profesores se piensen y favorezcan la conexión, que trabajen ambientes de aprendizaje estructurados, que manejen rutinas y tableros de anticipación para informar los cambios. Esto, por ejemplo, puede servir para estudiantes que tengan dificultades para iniciar y terminar tareas o para organizarse. De igual forma, por ejemplo, los estudiantes con discapacidad intelectual deben tener en sus materiales elementos de accesibilidad cognitiva y lectura fácil. El profesor debe manejar un lenguaje sencillo, concreto, con instrucciones claras y los contenidos que imparta deben ser significativos y deben estar contextualizados a las necesidades y requerimientos específicos de estos estudiantes. Esto también puede favorecer a otros estudiantes sin discapacidad que, por ejemplo, tengan dificultades para seguir instrucciones o para comprender información en contextos diferentes. De esta forma, podemos ver que los requerimientos de apoyo de todos los estudiantes con discapacidad se pueden convertir en oportunidades para favorecer la accesibilidad a la educación de todos en este momento coyuntural. Uno de los aspectos que uno ve en todos estos momentos es que la mediación tecnológica de una u otra manera aporta caminos y posibilidades interesantes a la relación humana y a la educación. Sin embargo, yo tengo una duda importante y es que creo que no se apoya de manera significativa a las personas con discapacidad a través de estos medios. Entendiendo la discapacidad como una consecuencia de la relación del sujeto con el entorno, como explica Shalok, cuando la relación de esta persona con su entorno se complejiza y se llena de mayores barreras, es mucho más difícil que efectivamente la persona logre unos desarrollos mayores. Y la mediación tecnológica a veces es más una situación de barreras. Veamos, por ejemplo, el tema de los apoyos que toda persona necesita. Esos apoyos se traducen más que en unos aspectos específicos o únicos. Esos apoyos se traducen en adaptaciones de todo el entorno. En adaptaciones para la apertura, para la accesibilidad, para que las posibilidades de esa persona sean mucho mayores en términos de desenvolverse en el entorno. Y esas adaptaciones a través de lo tecnológico solo se dan en cosas muy específicas. Pero el resto de los apoyos que se necesitan en lo cotidiano difícilmente se pueden movilizar. Apoyos para la realización de una serie de actividades, para encontrarse con otros, para transformar el entorno. Difícilmente para ellos entonces esta es una opción importante. Necesitamos que esos apoyos se conviertan precisamente, se vean precisamente en todos los aspectos de la cotidianidad de la persona.